Vilma Reyes, jefa de la Dirección de Tránsito Nacional, asegura que en este 2022 la tendencia de fallecidos por accidentalidades va en aumento. Desde la institución reportan tres fallecidos diarios en lo que va del año. El 99% depende de la actitud de las personas al volante, porque mira, tránsito tiene tres factores fundamentales. El primer factor y el eje fundamental es el factor humano, porque el factor vehicular, quien lo conduce, quien lo revisa, quien está al tanto. Y el factor vial, que lo tenemos al 100%, también. Entonces, si nosotros con el ser humano logramos, o sea, toditos los nicaragüenses, en un solo esfuerzo por salvarnos nosotros mismos, por querernos, por cuidar nuestra vida, vamos a lograr eso que queremos. ¿Qué queremos? Vida. ¿Qué queremos? Amor. ¿Qué queremos? Hacer todas nuestras actividades. Con la regulación que la policía hace, con los planes que hacemos, que nosotros hacemos más de 5.000 planes, déjame decirte. Más de 5.000 planes a nivel institucional, pero de tránsito no hay día ni hora en nuestro país que Tránsito no esté trabajando en todas las carreteras de nuestro país. Reyes dijo que mantienen una constante campaña en los focos identificados, donde se registra con frecuencia las accidentalidades, y que preocupa que el estado de ebriedad y el exceso de velocidad continúe siendo la causa de las muertes en la vía pública. Las causas te van a, te pueden decir que son otras, pero en estado de ebriedad, en estado de ebriedad hice un giro indebido, en estado de ebriedad colisioné con un objeto fijo, en estado de ebriedad, qué decirte, atropellé un peatón. Entonces, sí, el estado de ebriedad y el exceso de velocidad, que son las causales más fuertes que nosotros tenemos planes, y un tendido a nivel nacional para el estado de ebriedad, para el exceso de velocidad. Para que te des una idea, el exceso de los principales accidentes, los principales accidentes están con fallecidos, con fallecidos, verdad, con la peligrosidad, están en las carreteras. Este año, lo que llevamos hasta el momento, nos dice que casi tenemos tres fallecidos diarios. Tres fallecidos diarios. Tres fallecidos diarios. Dos punto nueve de fallecidos diarios. Y el año pasado... El año, no, figurate que hemos, un poquito más, unos dos puntos más en relación al año pasado, puedo decirte, el año pasado, pues dos punto cinco, y ahorita dos punto siete, dos punto nueve. Pero la tendencia te marca, verdad, que tenemos que trabajar fuerte, que tenemos que, hemos logrado reducir los lesionados, los lesionados, pero la ocurrencia y los fallecidos está para arriba, lo que son los lesionados, lo tenemos como noventa lesionados menos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.